Yo quería tocarlo a las serias, pero no me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo. Yo quería tocarlo a las serias, pero me dejo.